Con algo de tristeza, a la par de agradecimiento, Ramiro recuerda cómo fueron parte de sus días durante la pandemia. Al tener más de 70 años, la tecnología no era algo de su día a día, lo que lo dejó prácticamente aislado e indefenso. Yo no sabía hacer una transferencia a un banco, no sabía cómo pagar a través de internet. Quise leer mucho, pero no tenía los libros que yo necesitaba. Iba a sacar los libros por internet y tampoco los supe sacar, no supe hacer nada. Como Ramiro, el 14% de la población colombiana entra dentro de la categoría de adultos mayores, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Un grupo de personas que, tanto antes como ahora, enfrenta grandes desafíos. Para ayudar a personas como Ramiro, Santiago Jaramillo tuvo la idea de crear una cadena de favores, una propuesta que llamó un viejo favor. Yo estaba acostado con mi esposa y yo le decía, yo amor, ¿quién le va a hacer ahora los favores a los adultos mayores? El favor más común, ¿quién les iba a reclamar los medicamentos? ¿Quién les iba a comprar una libra de arroz? ¿Quién les iba a comprar un kilo de tomates? Comenzaron ayudando a familiares y amigos, luego lanzaron una convocatoria y a las dos semanas ya conformaban un grupo de 200 voluntarios. Para mí como voluntario de un viejo favor, esto me ha cambiado la vida total. Imagínense ustedes donde pudieran hacer un favor, un solo favor a una persona. Ustedes no saben lo que significa eso. Durante los meses más duros ayudaron a un total de 4.000 adultos mayores, desde hacerles las compras hasta regalarles un rato de compañía. Salir un poquito de la tristeza y del aburrimiento que tenía uno encerrado y la falta de interactuar con otras personas. Este es el mercado y la donación que le traímos al hogar La Divina Providencia, gracias a todas las personas que nos han donado. Gracias. Pero con el regreso a la cotidianidad y el levantamiento de las restricciones, la cadena de favores también se afectó. Los voluntarios mermaron, aunque no las ganas de seguir trabajando por los demás. Cuando nació un viejo favor, estábamos pues como en un punto en que todos queríamos solidarizarnos y mirar de qué forma podíamos ayudar a otras personas. Obviamente ya con el retorno a la normalidad en el 2022, en el 2023, a muchas personas se nos olvidó eso. Que hay gente necesitada, que hay gente que sigue requiriendo ese apoyo por parte de todos. ¿Qué favor pido yo? Que nunca dejen de ayudar. Nunca dejen de agradecer. Que la vida es eso. Es agradecer y ayudar. Como un viejo favor, otras iniciativas comunitarias nacieron con la intención de ayudar en tareas comunes a personas mayores, modelos que se han replicado según las necesidades. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Una gran obra con este favor. Gracias.